La Casa de Zamora en Madrid será un nuevo espacio de impulso y desarrollo. Un punto de encuentro para innovadores, nuevos proyectos, empresas y ciudadanos. Nueva Casa de Zamora en Madrid, el lugar donde mostrar lo mejor de ti y de nuestra provincia. Casa de Zamora en Madrid. Diputación de Zamora.